Ya lo he decidido Que más vaina ya no aguanto Yo no soy de piedra Pa' aguantar tanto dolor Es una injusticia Que yo te entregue el amor Pa' despedazarlo y bátalo En cualquier canazo Yo te quise tanto Y por ti pasé llorando Moriré tan solo Como el libertador Yo te quise tanto Y por ti pasé llorando Moriré tan solo Como el libertador Tanto amor por mi muchacha Para que vea como estoy Tanto amor por mi muchacha Para que vea como estoy Toda mi esposa La vi con buena intención Por cual de ella es que sin compasión me mata Toda mi esposa la vi con buena intención Por cual de ella es que sin compasión me mata Créeme en que sea por deporte Que hacer deporte es hacer patria Ay dame Jueguito pa' mi Que tengo Amor para ti Ay dame Ay dame Jueguito pa' mi Jueguito pa' mi Música Volaré muy lejos pa' ver si con la distancia Borraré esta pena que mi vida trastornó Música Yo no tengo plata pero ahora tengo valor El rebao contigo pa' ver si algo se gana Donde quiera vayas siempre llevarás mi marca De indeleble tinta, pinta de tu corazón Donde quiera vayas siempre llevarás mi marca De indeleble tinta, pinta de tu corazón Música Quisiera charlar con Dios pa' ver dónde está la falta Música Quisiera charlar con Dios pa' ver dónde está la falta Todas mis cosas las di con buena intención Por cual de ella es que sin compasión me mata Todas mis cosas las di con buena intención Por cual de ella es que sin compasión me mata Quieren que sea por deporte, que ser deporte es hacer patria Ay dame, jueguito pa' mi que tengo amor para ti Ay dame, jueguito pa' mi que tengo amor para ti Ay dame, jueguito pa' mi que tengo amor para ti Ay, dame, cojito, dame Que tengo